Música Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu toce me nubla, la verdad que me sonrano Y el pesar de todos los días Ay amor, tu eres mi única medicina Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu toce me nubla, la verdad que me sonrano Y el pesar de todos los días Ay amor, tu eres mi única medicina Una sola palabra, todo mi ser te extraña Soy el que en la noche te llama Tal vez te alejaste en la mañana Con pasión mena, te escribí otro tema Cantarte con toda mi alma, besarte bajo miles de estrellas Bajo la luna llena, con pasión mena Tenerte, besarte, mirarte, besarte Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma No entiendo por qué me encela Si sabe que eres mi dueña Hay muchas cosas que contar De mi vida hablar, de mi vida hablar Hoy les quiero desahogar Mirándote, abrazándote Él lo nota, yo lo noto No entiendo por qué te onda Terminarán en cambia con sondas Quieren que su vida la rompa Saben que me busca la tomba Pero a mi por todo no lo quieran Si les voy a dejar O que no cuenten con ningún compa Ven a dígame si es verdad Conmigo no lo quieres A besarte y formarte tu parte Transportarte a la luna a Marte Acariciando en tu cuerpo Tus venenos de lento Sin tus labios sedientos Sin ti me encuentro muerto Y si tú quieres escúchame No digas nada más Dime mujer Solamente eres tú La que ilumina con su voz Marco Jessy Lady Player La zona aquí en tu centro La zona aquí en tu centro Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu dulce me nubla La verdad que me sonrano Y el pisarte todos los días Ay amor, tú eres mi única medicina Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu dulce me nubla La verdad que me sonrano Y el pisarte todos los días Ay amor, tú eres mi única medicina Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma Y no entiendo por qué me cela Si sabe que eres mi dueña Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma Y no entiendo por qué me cela Si sabe que eres mi dueña Si sabe que eres mi dueña Si sabe que eres mi dueña Por la noche no me deja que eres mi dueña